Totalmente satisfechos del fin de semana, venimos con un 80% de ocupación en Bolsón, que es histórico también en esta época. Venimos con distintos trabajos que se vienen planificando a lo largo del año. El encuentro de Ñucon trajo más de 800 personas, y en conjunto también con la época de los tulipanes, con el October Fest. La comarca se vistió de turismo este fin de semana, con todo lo que implica. Hoy un turista, estamos hablando de un promedio de 50, 60 mil pesos por persona. Calculamos que la inyección supera los 400 millones de pesos en la comarca y en Bolsón. Así que la verdad que es sumamente positivo el saldo del fin de semana, con las actividades que tuvimos. Claramente tiene que ver con la planificación que se viene dando, y tratar de romper la estacionalidad que la venimos generando, con las prioridades que nos puso el intendente que tiene que ver con esto. De planificar las acciones y que el turista sea previsible y pueda venir a la zona. Vichenqui, también allí sumándose, bueno, últimos días de la temporada de nieve, cuando ya el resto de los centros de esquí cerrados, aquí todavía se pudo disfrutar. Tal cual, tuvimos una inyección también estos fines de semana que el catedral cerró. La gente de San Carlos de Bariloche, los turistas que estaban en Bariloche, terminaron viniendo al Cerro Perito Moreno. Que eso fue un aliciente terminar la temporada como se terminó el día de ayer. Una temporada invernal que con alto y bajo fue muy positiva, se ha mejorado muchísimo, tenemos muchas cosas para cambiar y para mejorar, pero ha sido sumamente positiva en cuanto a ocupación, en cuanto a movimiento, teniendo en cuenta claramente la crisis económica que atraviesa el país, pero esto nos da a nosotros el aliciente para seguir creciendo. Así que estamos satisfechos con la temporada invernal, no solamente pensando en el turismo, sino también en cómo se manejó el estado de la ruta. La ruta estuvo casi todos los días en buenas condiciones, entonces eso es positivo también, un trabajo en conjunto con los privados, con laderas, con la gente del municipio, vialidad provincial. Esto ha generado también un cambio y ha generado las buenas condiciones para llegar al cerro, así que sumamente contentos con la temporada invernal. Nicolás, y esto y entender que el turismo ahora ha cambiado, que estamos en una nueva etapa donde el turista elige tres, cuatro días un lugar y sigue recorriendo, ¿no? Ya se está viendo cómo se perfila la próxima temporada de verano en todo el territorio. Nosotros estamos viendo que la temporada de verano va a ser muy buena, por los datos que vamos teniendo, por los fines de semana largo que estamos teniendo en Bolsón y las actividades que tenemos en Bolsón, vamos a tener una muy buena temporada, estamos convencidos de eso, estamos preparándonos para tener una buena temporada, estamos preparando también el trabajo para tener una temporada larga, que termina con la fiesta del lúpulo, después viene carnaval y después también termina con Semana Santa, que este año que estuvimos no lo pudimos hacer. Bueno, este año vamos a tener una temporada bastante larga y va a haber mucho flujo de gente. Tenés razón con lo que decís, el perfil del turista cambió, viene tres, cuatro días y va cambiando de localidad. Para eso estamos trabajando y no es casualidad el trabajo en conjunto que se hace con la comarca andina y con el corredor, pero nosotros trabajamos para esto, para romper la estacionalidad y para trabajar en conjunto con la comarca. Bueno, y también previo al verano todavía nos restan dos fines de semana largo que suelen ser muy importantes porque muchas veces el turista que viene ya viene tanteando, ya deja reserva para el verano. Tal cual, venimos planificando las actividades hasta fin de año, tenemos actividades, se viene el encuentro de cooperativas, que es un encuentro muy importante que va a traer un flujo de gente interesante, también se viene la feria del libro, tenemos varias actividades, tenemos la apertura de temporada invernal, que se va a hacer en bolsón, de verano, perdón, que se va a hacer en bolsón, y estamos planificando también con la comarca andina el lanzamiento de temporada. Seguramente, creo que vamos por ese lugar a hacerlo en Rosario, el lanzamiento de verano, en conjunto con la comarca, así que se viene trabajando en una planificación y se viene cumpliendo la planificación, que esto es lo más importante, y lo estamos viendo todos los fines de semana en bolsón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!